Muy afectados, es difícil de verdad que te vengan a dar las condolencias cuando no hay forma de reparar el dolor. Pero si hay que tratar de recordar a Fer como él era en vida, una persona auténtica, viva, que predicaba en verdad, en amor, con mucha luz. El mundo de la farándula internacional se encuentra bastante triste, ya que el día de hoy se dio a conocer una noticia, que nadie, ninguno de nosotros nos esperábamos. Fernando del Solar, el querido conductor de televisión, recordado por sus memorables colaboraciones, en Venga la Alegría, Hoy y la Academia, tristemente partió de este mundo. Hasta este momento se desconocen las verdaderas causas de su pérdida, pero según reveló la empresa con la que trabajaba, para realizar sus conferencias, el argentino estaba hospitalizado debido a que había dado positivo a la enfermedad mundial. Además, se sabe que el argentino de 49 años de edad, tuvo cáncer de pulmón y linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos del cuerpo. Los conductores del matutino de TV Azteca fueron quienes se encargaron de dar a conocer esta triste noticia. Ni ellos mismos se podían creer estas palabras. Sergio Sepúlveda, al borde del llanto, dio a conocer lo siguiente. Este es de los anuncios que nunca quisiera dar. Una fuente muy cercana nos confirmó que lamentablemente ha fallecido Fernando del Solar. Sobran los adjetivos cariñosos para hablar de Fernando, pero ustedes que son su familia y que construyeron Venga la Alegría lo tienen que saber. Patricio Borghetti, por su parte, dijo que estaba esperando a que una persona saliera a aclarar esta noticia y decir que no era nada cierto. Pero tristemente no fue así. El conocido Pato Borghetti dio a conocer que hace un mes, Fernando y él estaban disfrutando en su casa, pasándola bien en la alberca. Ambos se conocieron desde antes de llegar a México. Fernando del Solar a lo largo de los años se ganó el cariño de todo el público por ese carisma que tanto lo caracterizaba. Su gran sentido del humor se plasmó en múltiples episodios de Venga la Alegría. De hecho, durante los más de 10 años que encabezó este matutino, él tuvo varias secciones como el show de Fer, donde él precisamente nos alegraba cada día contándonos chistes. Arriba los corazones era la frase que Fernando del Solar utilizaba. Cada vez que empezaba el show, ahora ésta ha quedado plasmada en nuestros corazones para siempre. Mauricio Mancera, también conductor con el cual Fernando del Solar logró mantener un estrecho lazo de amistad. Compartió su sentir a Venga la Alegría a través de una llamada telefónica. En esta él mencionó. Es muy triste porque su familia, Ana Ferro, acaba de perder a un esposo, Luciano y Paolo a su papá. Fernando era extremadamente familiar. Es una noticia muy triste. A pesar de que estaba en esa lucha constante contra el c***, nunca lo vi venir. Tabata Jalil, una de las conductoras más estables del programa, convivió muchísimo tiempo con el argentino, por lo cual aseguró estar muy sorprendida y demasiado triste por esta noticia. Con sus propias palabras ella mencionó. A mí me sorprende muchísimo y supongo que también en sus casas. Yo no lo veía venir. Hace algunos días estábamos tuiteando y bromeando. Pero yo creo que Fer del Solar es un ejemplo a seguir. Es un hombre de luz. Es un gran amigo que a mí me enseñó que la vida es más allá de los foros. Es un hombre que dio ejemplo de testigo en amor y verdad. Él nunca perdió la actitud. Inmediatamente al hablar del programa Venga la Alegría, se viene a nuestra mente Fernando del Solar. De hecho, el argentino no podía hablar de su vida privada. Sin mencionar algo de este show. Y es que justamente durante su primera etapa en este programa, él conoció a la que sería su pareja y madre de sus hijos Ingrid Coronado. Con el paso del tiempo se empezó a especular que entre ellos dos había algo más que una relación laboral. En 2008, ambos confirmaron su noviazgo. Y en el 2012, unieron su vida en matrimonio. Sin embargo, su historia de amor solo duró tres años más. Y aunque esa ruptura significó un tropiezo en la vida personal del argentino, lo que le estaba sucediendo con tantas enfermedades era más importante que su vida sentimental. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.